La función principal de un telescopio es proyectar imágenes para poder ser observadas con algún dispositivo óptico ocular, con una película fotográfica o con un sensor de luz e imágenes como CCD o CEMOS. Este proceso que realiza la lente o espejo principal de un telescopio nos permite observar y analizar detalladamente las cosas que se encuentran a distancia. Imaginemos que estamos observando una onda electromagnética que conocemos como luz, y de esa luz vamos a tomar solamente dos fotones que viajan hacia nosotros de manera paralela, pero si nosotros interponemos entre ellas y nuestros ojos una lente, una lente convergente, una lente proyectora o de factor positivo, que por lo regular tienden a tener este tipo de formas, la trayectoria de ambos fotones va a cambiar o a transformarse. Lo que va a hacer el ángulo de la curvatura de esta misma lente es enviar la trayectoria de los fotones hacia el centro y por consiguiente a cierta distancia los dos fotones o los dos rayos de luz van a cruzarse en un punto que se le conoce como punto de convergencia, punto focal y van a generar un plano focal. Después de ese punto de convergencia, comienzan de hecho a proyectarse las imágenes. Si por ejemplo nosotros apuntábamos la lente hacia algún planeta, por ejemplo Saturno, pues el planeta va a ser dibujado por la lente proyectora y por consiguiente se va a formar una imagen real que ya puede ser observada, ya sea con un sensor de imágenes SD o CEMOS, una película fotográfica o por lo regular y clásicamente con una lente ocular. Este mismo proceso de proyección, como ustedes se habrán dado cuenta, transforma la imagen y de alguna manera la invierte mostrándolas con un giro de 180 grados porque precisamente el fotón que estaba arriba pasa a la parte de abajo, el fotón que estaba abajo que conforma la misma imagen pues pasa a transformarse y ponerse en la parte de arriba, lo de la izquierda también pasa a la derecha y lo de la derecha pasa a la izquierda. También este proceso de proyección es bastante interesante porque en esta parte de aquí que yo llamo el campo tridimensional o campo de proyección tridimensional pues en realidad la lente está generando una perspectiva nueva de la realidad pero también una representación de la distancia que hay entre la lente y el infinito. Entonces si nosotros en el infinito tenemos lo que son las galaxias más lejanas, las estrellas, los planetas, pues aquí también se van a representar primero y después del punto de convergencia las galaxias más lejanas, después las estrellas que estén dentro de nuestra galaxia y así sucesivamente como los planetas, la luna, la luna más cercana y los objetos que forman parte de nuestro planeta Tierra o que ya están más cercanos a nosotros como lo son los paisajes, como una serie de paisajes obviamente ya de manera invertida o los árboles, las aves, las plantas o algunos insectos que estén más cerca a nosotros. Una vez que ya han sido proyectados los objetos y ya se proyectaron las imágenes reales ya podemos entonces comenzar a observarlas para eso necesitamos otro sistema óptico al que llamamos ocular y este ocular lo que va a hacer es prácticamente sustituir la distancia focal de nuestros ojos por una distancia focal mucho más pequeña por tan solo unos cuantos milímetros que nos permita acercarnos directamente a las imágenes mucho más. Entonces a partir de allí pues ya se genera un efecto de acercamiento o de aumento de la imagen. entonces tenemos por ejemplo que este ocular tiene unos 20 milímetros de distancia focal lo cual nos indica que nos va a permitir acercarnos a cualquier imagen que ya está proyectada unos 20 milímetros entonces entonces si nosotros queremos generar un efecto de acercamiento mayor lo que tenemos que hacer es sustituir este ocular por uno de menor distancia focal supongamos uno de 10 o incluso uno de 5 milímetros que me estarían acercando muchísimo más a la imagen y por tal motivo por perspectiva yo estaría acercándome más a esa imagen y observándola mucho más grande ahora esos dispositivos son muy parecidos a estos estos ya son sistemas completos este por ejemplo tiene dos lentes que generan entre sí una distancia focal de 20 milímetros y se coloca justo antes de la imagen proyectada para que nosotros podamos generar el foco y prácticamente de allí ya podemos observar las imágenes y como les decía que esta es una representación de la distancia total que hay entre la lente y el infinito pues el enfocador lo que nos va a permitir es acercar y seleccionar qué imagen es la que queremos observar y claro cuando nos acercamos a cierta imagen pues el fondo va a parecer totalmente desenfocado borroso porque el ocular simplemente nos permite enfocar a cierta distancia de las imágenes ya proyectadas entonces si queremos observar planetas o estrellas más lejanas nos vamos acercando al punto de convergencia y si queremos observar ya objetos que están dentro de nuestro planeta o que están más cercanos a nosotros como los árboles pues tenemos que retraer retraer el ocular o moverlo hacia atrás y así es como se generan esos efectos de acercamiento o de aumento de la imagen voy a identificar que lente es la que me sirve precisamente para realizar mi telescopio para eso necesitamos una lente que nos proyecte la imagen y para detectar si eso es posible primero que nada debe de tener este efecto es un efecto es un efecto como de magnificación de la imagen y si tiene este otro efecto que nos muestra la imagen más pequeña e incluso con una perspectiva más alejada pues estaríamos observando que esta lente es una lente divergente no convergente en vez de proyectar las imágenes las abre y los rayos de luz nunca llegan a cruzarse entre sí entonces este tipo de lentes no nos sirven por el momento para proyectar imágenes sin embargo en otros sistemas ópticos si se utilizan para corregir la imagen y también la podemos usar como una lente de Barlow para multiplicar la distancia focal de nuestra lente principal como esta y a mayor distancia focal pues se obtienen más más acercamientos de manera natural esta otra lente por ejemplo también tiene una magnificación un efecto de magnificación incluso mayor que el de esta si nosotros vemos que nuestra lente tiene poco efecto magnificador quiere decir que su distancia focal es más larga y si tiene mucho mucho efecto magnificador quiere decir que su focal es más corta en este caso las de distancia focal más corta nos sirven para hacer el ocular y para observar las imágenes proyectadas ya que nos permite acercarnos más porque tiene una distancia focal menor y en el caso de las de distancia focal mayor nos sirven para proyectar las imágenes y por supuesto que elegiremos la de mayor diámetro también entonces voy a utilizar esta como lente objetivo y como tengo otras dos de este tipo de la misma distancia focal y el mismo diámetro pues las tres las voy a utilizar como un como el ocular para ver también si si la lente que estamos usando es proyectora y lo que hacemos es colocarla en nuestros ojos frente a nuestros ojos y alejarla un poco hasta que veamos que llega un momento en que se invierte la imagen si la imagen se invierte quiere decir que ya está proyectando imágenes y que por supuesto esta lente nos sirve para hacer un telescopio incluso para medir la distancia focal nosotros la apuntamos a un objeto lejano y justo cuando se vea totalmente difuso quiere decir que ahí está el punto de convergencia entonces medimos de la distancia de la lente hacia nuestros ojos y allí ya tendríamos nuestra distancia focal de nuestras lentes